¡Hoy presentamos Dueto de Compositoras! Jerrica tiene razón. La canción principal de nuestro próximo disco debe ser de tipo rock pesado. No, no, no. Yo creo que debe ser una balada. A mí me da lo mismo. Pero si Jerrica quiere ritmo rápido, yo la apoyo. Las de ritmo acelerado se venden mejor. Lo siento, hermana. La mayoría gana. Listas, empecemos. Transformame, Cinergy. ¿Por qué no escuchan la letra que compuse? Ya sé que falta pulir la música, pero... Kimber, ya no podemos hacer pruebas. Nuestro álbum está retrasado. Necesitamos algo que sea muy alegre. Algo más contagioso. Un ritmo para bailar. Yo sigo pensando que deberíamos... Deberías ir acerca de un enamor apasionado. Sí, no hemos grabado canciones de amor en meses. Yo no me opongo a las canciones de amor, pero insisto que debe ser en ritmo de balada. ¡Me están escuchando! Confía en nosotras. ¿Qué pasa? ¿Sabemos lo que hacemos? ¡Claro! Somos la mayoría. Tienes que hacer lo que digamos. ¡No lo haré! ¡Cálmate, Kimber! ¡Ella estaba bromeando! ¡Ustedes no toman en cuenta mi opinión! ¿Por qué lo dices? Siempre te hemos tomado en cuenta. Sí. ¡Claro! Tengo que hablar con ella. Espera, Jim. Déjala. Lo que Kimber necesita es estar sola un tiempo. ¿Qué pasa, Stormer? ¿De veras crees que esta basura es una canción? ¿No nos puedes tomar el pelo? ¡Claro! Parecen los sonidos que hacen los dinosaurios. ¡No seas graciosa! Por lo menos inténtenla. Luego les gustará. No me gusta nada. Y lo mismo digo de la que la compuso. ¿Qué te pasa? Es buena. Eric quiere tener listo el álbum para el viernes. Tómenlo con seriedad. Por favor. Está bien, Bárbara. Nos portaremos con seriedad. No les importa nada de lo que yo les digo. Tú dijiste que querías más seriedad, ¿no? Se portan como chiquillas. Las odio a todas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué veneno quieres? Un licuazo de durazno con minta doble. Enseguida. Vainilla cola, pero que sea doble. Con tres bolas de chocolate y un plátano. Un aplauso muy fuerte para los lagartijas. ¡Qué suerte! Yo quiero música. ¡Sigan tocando! Stormer. Lo que faltaba para empeorar un día asqueroso. Kimber de The Holograms. ¿Dónde está tu hermanita mayor? ¿Te dejó salir a comprar un helado? ¡Miren! Nos han venido a visitar dos celebridades esta noche. No necesito publicidad. Son integrantes de los mejores conjuntos de rock. ¡Démosles un aplauso! ¡Claro! Es Kimber de The Holograms. Y Stormer de The Misfits. Un fuerte aplauso. Tal vez logremos que suban al escenario. ¡Segustrémosles cuánto nos queremos! Prefiero morir de hambre a cantar contigo. Lo mismo digo yo. Pero de veras nos quieren. Ya sé, ya sé. Y no me hace ninguna gracia. A mí tampoco. Pero al público no le interesan nuestros problemas. Temos los gusto por esta vez. ¡Creo que los convencimos! ¡Claro! 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 Trata de seguirme. Ritmo de balada en si bemol. Está perfecto para mi nueva letra. Me siento bien con Kimber de Stormer. ¡Claro! 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 Soy la dueña de este club y quisiera que volvieran. Por favor, por su público. Si Kimber quiere, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué no? Desde luego. Comenzaremos a trabajar mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué ya no quieres hablarme? ¿Qué quieres que te diga? ¿Vas a salir? Sí, ¿algún inconveniente? No, por supuesto que no. Pero, ¿a dónde vas a ir? No creo que te interese nada de lo que haga. Así que, ¿para qué tantas preguntas? ¡Ay, qué ojos, Kimber! ¡Kimber! ¡Espera! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Kimber, ¿a dónde vas? ¿Quién está en el auto? Por fin encontré una verdadera amiga. No me vayas a esperar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Esto no sirve! ¡Es ridícula! ¡Y todo por culpa de Stormer! ¡La odio! ¡Sí, las que ella componía eran mejores que esta porquería! ¡I'm ok! ¡I'm ok! ¡I'm ok! ¡I'm ok! ¡I'm ok! ¡I'm ok! ¡Magnífico! ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Me encantó! ¿Sí? ¿Quién es usted? Mi nombre es Dave Danielson. Soy promotor y les aseguro que son las mejores cantantes de rock and roll que he escuchado en muchos años. Tienen tiempo porque si les interesa les ofrezco un trato. Todo depende de lo que ofrezca. ¡Ah! Un negocio que tiene muchos ceros. Como los de los millones. ¿Millones? Por mi parte no tengo inconveniente. Entonces empecemos a trabajar. Estas son las condiciones. Oiga, pero este contrato tiene muchas páginas. ¿Qué tanto dice? Solo tienen que firmarlo. Yo estoy seguro de que ustedes tendrán mucho éxito. ¿En serio usted cree? Por supuesto. En cuanto firme les daré un adelanto a cuenta del pago del disco. ¡Vaya! O sea que les daré el dinero siempre y cuando ustedes me den una garantía por si acaso no terminan la grabación. Nunca le fallaríamos. ¡Claro! ¡Jamás! Los últimos que contraté dijeron lo mismo. Se gastaron el dinero y nunca terminaron el disco. ¿Pero por qué no habríamos de terminarlo? Bueno, si están tan seguras, denme una garantía para demostrar que están actuando de buena fe. Nosotras no podemos pagar ni un centavo. Hemos estado cantando por diversión. Kimber, tú tienes suficiente dinero. Eres dueña de la mitad de Starlight Music. Esa puede ser tu garantía. Mientras respetes el contrato, no tienes nada que temer porque ustedes no me fallarán. Parece sensato, ¿verdad? Sí, creo que sí. De acuerdo, ¿en dónde firmo? Les aseguro que ganaremos una fortuna. ¡Felicidades! Ya firmaron y ninguna de ellas sospechan nada. Tendrás tu recompensa y si todo sale bien, Starlight Music pasará a mi poder. Las letras de canciones que ha estado componiendo Kimber y mi música funcionan de maravilla. En efecto, Lindsay, tenemos varias para el concierto de esta noche. Será la mejor actuación que hemos dado. ¿Qué canciones cantarán? ¿Pueden darle a la audiencia una pista? Solo sé que nunca habíamos compuesto otras iguales. Tienen mucho contenido y son muy tiernas. ¡Me encantan! Mucho contenido. ¡Muy tiernas! Necesita ternura. Pobrecita, se la voy a dar. En cuanto a las letras, Storm me ha ayudado a componerlas. Creo que formamos un buen equipo. Estoy satisfecha. Así que eso es lo que ha estado haciendo. Les hacemos una cordial invitación a que vengan a escucharnos esta noche. ¿Ya vieron el maquillaje que lleva Kimber? ¡Ay! Claro. Es lógico que Storm ha estado influenciándola mal. Voy a tener que hablar con esa niña.